Y no hay lugar para ti Si la alegría viene a mi corazón y te dice de la letra Si la alegría viene a mi corazón y te dice de la letra Dile sí, 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 Cristo vive en mí Y si hay lugar para ti Dile sí, 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 Cristo vive en mí Y si hay lugar para ti Si la alegría viene a mi corazón y te dice de la letra Si la alegría viene a mi corazón y te dice de la letra Dile sí, 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 Cristo vive en mí Y si hay lugar para ti Dile sí, 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 Cristo vive en mí Y si hay lugar para ti Si la alegría viene a mi corazón Y te dice de la letra Si la alegría viene a mi corazón y te dice de la letra Dile, no, 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 no hay lugar para ti. Dile, no, 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 no hay lugar para ti. Mis hijos de vos, segunda semana del año académico 2014. 2014, vamos a ponerle los mañanos a hacerles.